Bien, aquí con el Google, con Héctor Gómez. ¿Cómo se va? ¿Anda con la familia entera? ¿Tú no has traído a Bánica entero? Bueno, me voy a decirte que hoy tenemos la presencia gratísima de mi hermano Henry Gómez y su hijo yo. Ellos salieron a principios del mes de enero desde Bánica y llegaron hoy, acabaron de llegar. Fue todo un periplo, ¿no? Hasta que por fin llegaron el día de hoy. Yo tengo la suerte de que cada vez que voy a la frontera es el helicóptero y entonces eso me permite no verla por tierra, cuán trabajoso es. Tengo la anécdota de cuando Pedro Martínez fue a dar una charla en la academia, en un lugar que se llama Matayaya, Pedro se detiene y yo digo, ¿qué es lo que le pasa a Pedro? Y Pedro se desmonta y me dice, Gómez, como amigo que somos, dime la verdad, no estamos perdidos. Sí, yo le dije, ya estamos llegando. Me dice, tenemos cinco horas y no llegamos. Pero ya se llega en cuatro horas ya. Ah, en cuatro. Oh, qué bien. ¿Y cómo va todo? Bueno, decirte que ayer, Carlos, muy lamentable, Odalís Pérez es lanzador zurdo nativo de la Mata de Farfán, joven, apenas tenía, no llegaba a 44 años. 43 años, 43 años. Hay dos versiones, Carlos, una que apunta de que él le dio, sufrió un pago cardíaco, posteriormente cayó y ahí se desnucó. Otras dicen que él se cae, resbala en su casa y posterior a la caída es que sufre el ataque cardíaco. De todas formas, muy lamentable. Pero, óyeme bien, no hay mejor analista y mejor estudioso de los casos que el que no lo ve. Ese fue un caso que no lo ve. Eso solo la ciencia determinará qué determinó la muerte. Pues no creo que un golpe, per se, haya determinado. Porque cuando usted cae de unas escaleras, recibe muchos golpes, rodando. Lo siento, Carlos. Pero la versión quizá más creíble, y eso lo dirá el Inací, imagino que le harán la autosia, una escrocia, como quieren llamarle ahora, determinará que fue un paro, un paro y que tal vez tratando de bajar o de bajar, pues yo conozco bien la casa, yo he ido, iba a su casa mucho, o sea que como un hermano de uno, y tal vez tratando de bajar cayó. Pero no creo que se haya denuncado uno. Él jugó para los Dodgers de Los Ángeles, Atlanta, Kansas, Kansas City y los nacionales de Washington, y fue seleccionado a Juego de Estrellas en el 2002. Ok, pero lo que te quiero decir, para el abono o al infarto, es que Julio Lugo también murió de un infarto. Sí, saliendo de la misma edad. En el caso de Julio tenía 40 y... 45 años. Iba cumplir 46 años el día posterior a su muerte. Pero en la misma edad, 44 y 46. Y saliendo de un gimnasio, saliendo del gimnasio. Y saliendo de un gimnasio, le dio un dolor, y antes de llegar al hospital, allá Julio Lugo estaba muerto. Mira qué cosas de la vida, Carlos. Eso ahí están ellos precisamente en esa foto que ustedes ven en sus pantallas. Ahí está Julio Lugo y Odaliz Pérez en una actividad con las Estrellas Orientales. Se ve a Robinson Cano en el centro. Y Pradojas de la Vida, hace dos semanas, en una actividad... ¿Esta dónde fue? Ahí están Julio Lugo y Odaliz. Yo digo, ¿dónde fue esta? Eso fue en San Pedro y Macorís. En San Pedro. Sí, sí. Entonces, hace dos semanas se le hizo un reconocimiento, más que un reconocimiento, un recordatorio a Julio Lugo. Y quien tuvo a su cargo las palabras de él fue precisamente Odaliz. Odaliz. Rosa de la Vida. Ustedes vean cómo son las cosas. Odaliz es uno de los peloteros más bondadosos. Sí, noble, noble. Un corazón noble. Y, desgraciadamente, al igual que Julio Lugo, también murió. Fue un infarto. Sí, sí. Yo que se lo digo ahora, yo me apuesto a que los médicos van a determinar que fue un infarto. Porque lo mismo con Julio Lugo, a esa edad el infarto es fulminante. Fulminante. A mayor juventud, más fulminante es. Ajá. Tú sabes que cuando yo publiqué la información en inglés, en mi cuenta de Twitter, ahí me di cuenta, Carlos, la aceptación que él tenía entre la fanaticada de Los Ángeles, de Atlanta, de Kansas y de Washington. Cantidad de anécdotas de él firmando autógrafos a niños, que se quedaba horas y horas firmando el autógrafo a los niños. Hasta que él veía a un niño, estaba ahí en el estado. Aquí él tuvo un impacto muy grande en la farándula también. En la farándula sintió su impronta, porque él incluso estuvo casado con Evelina García, ¿recuerda? Ah, sí, Evelina. Con quien tiene un hijo. Sí. Una hija, creo. Exacto. Y eso fue un matrimonio muy ruidoso en la farándula, desde que se casaron hasta que se separaron. Y también, algo antes de irnos a la pausa, que pone manifiesto su solidaridad, cuando el caso de Juan Encarnación, con Pueblano y a las Matas de Farfán de Odalis, él estuvo llevando la voz cantante, defendiendo a Juan, y en última instancia se demostró que valió la pena, porque fue exculpado. Bien, vamos a la pausa. Sí, señor.